Uno que no está bailando ahorita, pero lo extrañan en Madrid, según los directores de Real Madrid, dijo a Manuel Cerezo y Santiago Aguado que sí, que tú dijiste, que sí se emocionaría, que sí le gustaría que regresara el Chícharo. Pero lo que se llevó. Mentira total. El Chícharo es un gran jugador. Fue respuesta políticamente, siendo políticamente... Es un muchacho que se ha forjado a base de trabajo, de su talento, de esfuerzo, de lucha. Bueno, pero ojo, que también van a enfrentar a... Pero también tiene que aceptar las críticas el Chícharo. Saludos, si te gustó este video, haz clic aquí y suscríbete a nuestro canal. Y compadre, no se olviden de sintonizarnos de lunes a viernes, titulares y más, solo por Telemundo. Así es, síguenos en nuestras redes sociales, titulares y más por Facebook, Twitter e Instagram. ¡Órale!